¡Casa a todos los enemigos! ¡Que no quede nadie en pie! ¡Casa a todos los enemigos! ¡Objetivo eliminado! ¡Localizado en sistema de vigilancia! ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Los enemigos disparando! ¡Van por mí! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Me disparo! ¡Marcando enemigo! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡A hackear! ¡Ya solo queda un enemigo! ¡Sensor, encamino! ¡Cúbranme la espalda! ¡Se descubrieron los puestos del enemigo! ¡Lanza un bote de humo! ¡Va a granada! ¡Objetivo eliminado! ¡Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas! ¡Gracias! ¡8.00 ¡ weigh uaa! ¡Va a granada! ¡Va a granada! ¡Va a la granada! ¡Gracias! ¡Va a granada! ¡S тепelé! ¡Va a ser! ¡Elimina a todos los del equipo enemigo, sin supervivientes! ¡Dos desplegados! ¡Estilen la mira! ¡Oigo disparos! ¡Perdí mi dron! ¡Ellos me vieron! ¡Nos perdí! ¡Enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Se localizó un sistema de vigilancia! ¡Granada Frague, en camino! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Estoy enviando un dron! ¡Enemigos disparando! ¡Pueden verme! ¡Marqué a un enemigo! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Los rastrean! ¡Objetivo abatido! ¡Solo queda un hostil en pie! ¡Lastimaron a un compañero! ¡Recién me vieron! ¡Boma de humo! ¡En camino! ¡Boma de humo! ¡En camino! ¡Lanzando, bravo! ¡Enemigos disparando! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Fuerzas enemigas derrotadas!